son de otro mundo esos paisajes que solamente se ven así como mucha diversidad en lo que puedes encontrar bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalis el día de hoy vamos a ver Wonderland Indonesia 2024 vamos a ver esto wow 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 bueno esto está impresionante apenas llevamos un minuto y 33 y nos han mostrado paisajes diversos como las montañas, esas rocas gigantes o sea hay como mucha diversidad en lo que puedes encontrar en Indonesia y está increíble vamos a seguir viendo a ver qué más nos van a mostrar oh 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, qué lindo! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Oh, es como... ¡Suscríbete! 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 En Indonesia nos están mostrando que hay mucha diversidad de paisajes, de animales, hay mucha cultura, hay muchas cosas que ver, que visitar. Creo que esto lo que me hace es dar ganas de ir a verlo, a conocer este hermoso país. Vamos a seguir viendo a ver qué más nos van a traer. Ya lo que he visto me parece impresionante. Creo que son paisajes que solamente se ven así como en las películas. ¡Suscríbete! 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 En Indonesia hay de todo lo que te puedas imaginar, hay montañas muy verdes, muy bonitas, hay montañas rocosas, mares impresionantes, lindos, una isla de arena rosada, algo loquísimo que no esperas encontrártelo allí. Y creo que está todo eso. También mostraron una casa que era como tradicional. Muchas cosas, muchas cosas que ver, muchos paisajes lindos, increíble. De película. Increíble. Marina. Qué lindo. Miren eso. Lombok Island. Tiene que ser súper frío. Me imagino que esto tiene que ser muy frío porque se ve que es bastante alto. Lo que me llama mucho la atención es como esa diversidad de paisajes. Estamos viendo, creo que tienen todo lo que puedes encontrar alrededor del mundo. En este país, en Indonesia, estoy viendo que tienen lo que les decía, montañas grandes, playas, infinidad de playas. Un tipo de desierto lo vi yo. Es muy, muy diverso. Qué herida. Qué lindas a las hojas. y 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 super impresionada con todos estos paisajes que acabo de ver de indonesia wonderland indonesia 2024 nos están mostrando todos los atractivos todos los paisajes que tiene indonesia me encantó que hay mucha diversidad se puede encontrar de todo lo que quieras quieres montar hay montañas hay montañas quieres playa vas a conseguir playas hasta hay montañas hasta playas rosadas quieres lagos quieres ver naturaleza animales hay tantas cosas que ver que me llama mucho la atención creo que sería genial algún día poder ir a conocer indonesia y ver todo esto con mis propios ojos porque pareciera que fuera de pelicula es algo que tú ves y dices wow no tengo que verlo para creer que de verdad es cierto porque está muy bonito todo Así que gracias chicos por compartir este video conmigo, en especial uno de ustedes, un suscriptor que siempre está muy pendiente de mí, que siempre me está enviando estos videos, estas recomendaciones para yo reaccionar. Muchas gracias por todo su apoyo. Vayan a suscribirse a mi canal, denle clic en la campanita y síganme recomendando más videos de estos. Déjenmelos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye bye.